Hola hermosas, ¿cómo están? Estoy aquí con video nuevo y en esta ocasión les tengo un DIY y en esta ocasión también vamos a estar trabajando con nuestros portarretratos, chicas. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente miran sus portarretratos y como que se enfadan, como que ya les enfado estar viendo lo mismo, pues para eso les traigo este video el día de hoy donde más que nada vamos a estar como renovándolos, dándoles un toque nuevo para que den un poquito más de color al cuarto, no sé, según la imaginación de ustedes y pues no hablo más, las voy a dejar con los materiales. Ok chicas, para este proyecto vamos a ocupar nuestros cuadros, pintura, tijeras, diamantina o glitters pegamento de este que es para todo tipo de materiales, mucho ojo que diga que es multipropósito para diferente tipo de materiales como madera y demás. Este tipo de tela que la pueden encontrar en cualquier tienda de telas, es como un listón. Pegamento de este que es parecido a cola loca. Y piedritas de este tipo que son de diferente, son así como brillositas. Unas pinzas y algodones. Ok muchachas, para nuestra primera idea vamos a ocupar nuestro cuadro y vamos a ocupar esta telita que les mostré al principio en donde estaban todos los materiales. Lo que vamos a hacer aquí va a ser cortar tiras para forrar lo que viene siendo la orilla de nuestro cuadro de esta manera. Así. Y es prácticamente todo. Aquí lo que yo voy a hacer ahorita nada más va a ser poner la otra tira que va de este lado aquí para ver aproximadamente qué tanto ocupo en la parte de aquí del medio. Aquí ya tengo mi pedazo para ver qué tanto ocupo aquí en esta parte del medio. Y sería todo. Una vez que ya medimos y nos quedó todo como queríamos vamos a proceder a pegar y ahorita les voy a enseñar cómo. Ok chicas, como pueden ver aquí ya corté todo lo que vienen siendo las tiritas y acomodé más o menos cómo van a quedar. Aún no están pegadas si las pueden ver ahí pero ya más o menos nos vamos dando una idea de cómo es que se va a ver nuestro cuadro. Ahora lo que vamos a hacer chicas es con nuestro pegamento este Super Glue o no sé cuál hayan conseguido ustedes vamos a pegar todas las orillas para que ya nos quede bien nuestro cuadro. Y pues eso ya saben ustedes que es un proceso súper fácil. Voy a abrir aquí el pegamento que batalla un poquito porque traigo vaselina en las manos y vamos a hacerlo esto despacito chicas porque no queremos que se nos vaya a mover las medidas y eso y que nos vaya a quedar chueco o algo así así que voy a empezar con esta tira de aquí abajo. Y no voy a mover para nada esas porque esas ya las tengo acomodadas como van a quedar. Sencillito voy a poner el pegamento aquí muchachas. Voy a cubrir súper súper bien mi cuadro. y como este se seca muy pronto lo que voy a hacer es pegarlo de una vez esta parte aquí para que se vaya quedando ahí y entonces ya tener la medida recordemos no mover estas de aquí para que no nos vaya a quedar chueco y así hubo. ¡Gracias! una vez que está listo vamos a dejarlo secar para ya después poder usar a nuestro antojo y bien muchachas así es como se mira nuestro cuadro ya terminado solo le falta la foto pero no se lo voy a poner después vamos a pasar a la siguiente idea y solo les quería mostrar como queda terminado al final les voy a poner todos para que los puedan ver para la segunda idea vamos a ocupar un cuadro que ya previamente pinté y en este caso vamos a estar utilizando pegamento glitters y estas piedritas que ya les había mostrado y disculpen si tengo aquí el tape pero es donde lo estoy agarrando para no mancharme así que vamos a empezar ok, aquí lo que voy a hacer va a ser poner mi pegamento todo alrededor de mi cuadro de esta manera a ver, ahí lo voy a esparcir muy bien por toda la orilla de mi cuadro y una vez que ya está todo lleno voy a proceder a utilizar mis glitter de esta manera asegúrense que su cuadro quede bien cubierto una vez que ya está así lo vamos a levantar por el lado donde tengo el tape y lo vamos a sacudir como pueden ver hay partes donde no agarro bien así que le voy a dar otra pasada vamos a levantar y a sacudir y así sucesivamente hasta que logremos que quede como nosotros queremos en mi caso chicas yo la verdad no necesito que esté muy lleno de glitters porque le voy a poner piedras así que ahorita lo único que voy a hacer es dejarlo secar para después seguir con el siguiente paso para finalizar con este voy a solo colocar piedritas de acuerdo a mi gusto y como pueden ver ahorita ya las tengo las voy a proceder a pegar pero quise acomodarlas de una vez para ver como iban a quedar así que voy a comenzar a pegarlas aquí gracias para hacer la última opción vamos a ocupar un cuadro que ya previamente pinté nuestras piedritas que les mencioné y nuestro pegamento otra vez aquí se los muestro y pues para esto chicas lo primero que vamos a hacer va a ser acomodar todas nuestras piedritas para ver como queremos que nos queden de esta manera y es lo que vamos a hacer ahorita vamos a acomodarlas todas y una vez que ya las tengamos acomodadas vamos a proceder con lo que sigue gracias ok una vez que ya tenemos todas nuestras piedritas acomodadas lo que sigue es empezarlo a pegar y en esta parte vamos a tener que tener mucha paciencia muchachas porque si movemos las piedritas y las pegamos mal se va a ver medio raro así que lo vamos a hacer todo pues muy muy despacito voy a comenzar gracias y bien chicas díganme que les pareció esta idea les gustó o no les gustó díganme cuál de las tres opciones les gustó más yo les voy a decir que mi favorita fue esta me quedé enamorada del resultado que obtuvimos ahorita aquí tengo mi portal de retrato lo único que me falta es ponerle ya la foto me enamoré de esta y pues chicas es todo por el video de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y pues como siempre ya saben muchas muchas gracias por verme espero lo pongan en práctica déjenme aquí abajo sus comentarios que les pareció qué idea les pareció mejor y pues nos estamos viendo y antes de que me despidan déjame les digo que muchas gracias a los nuevos suscriptores de este mes de septiembre les iba a decir cada uno pero la verdad no tengo aquí mis notitas este no sé si en el próximo video pueda ponerle los suscriptores nuevos de septiembre muchísimas gracias a todos les mando un gran 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 beso un fuerte abrazo cuídense de mucho y nos estamos viendo próximo video bye bye